Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Nueva Lengua Cartagena. Te voy a enseñar algunas cosas de la escuela. Sígueme, por favor. Nueva Lengua, además de ofrecer cursos de español, también ofrece diferentes actividades culturales. Y en este tablero podrás ver las actividades que ofrecemos por mes. Por aquí, por favor. En este tablero podrás ver fotos de nuestras actividades. Así mismo, encontrarás una hoja con la descripción de las actividades por semana. Y en esta hoja podrás inscribirte en las actividades que tú quieras. Así son nuestros salones. Tenemos aire acondicionado. Aquí tenemos un baño. Y como puedes ver, el ambiente es muy familiar. Es muy interactivo, muy dinámico. Máximo por clases aceptamos ocho estudiantes. Y creamos un ambiente espectacular. Aquí tenemos otra pequeña área social. Y ahora te voy a mostrar una pequeña terraza que tenemos en donde hacemos las clases de baile y en donde también los estudiantes se reúnen para conversar, para integrarse y para pasarla por aquí. Ahora te voy a mostrar un lugar espectacular y es aquella terraza en donde podrás disfrutar una hermosa vista de la ciudad de Cartagena. Mira qué hermosa vista tenemos aquí de la ciudad de Cartagena. Si miramos allá, bueno en este momento no es posible observar el atardecer pero cuando el día lo ofrece podemos ver un hermoso atardecer. Mi nombre es Daniel Romero, soy de Cartagena, soy profesor y te espero para que estudies español con nosotros. No te demores, ven ya, ¡anímate!